Hola chicos y a todos muy bienvenidos a un nuevo video de este canal que se llama Turri y sufre canal donde tu ríes si yo sufro El día de hoy vamos a jugar esta nueva versión de Surgeon Simulator donde podemos homerar a Mr. Donald Trump ¡Cámonos! A ver que hay acá Micpad Ok no, acá no ¡Oh! ¡Oh! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Aquí está! Trump 2016 Ok, vamos a tomar este control Y lo vamos a A meter ahí En el... Ok, no, ahí, perdí mi reloj ¡¿Qué pasó?! Ahora sí, vamos para allá Y Y se tuvo tu cuenta Este Trump tiene un corazón de oro de héroe Un corazón de piedra de villano ¡Escogel órgano! Ok, vamos a escoger el corazón de oro Pues es que yo soy aquí un mexicano, güey, ¿no? Entonces vamos a tener que operar a Mr. A Mr. Donald Trumpitas, güey Y la verdad es que este hombre es un pinche racista Hijo de la gran verga chingada, güey Te pego con unas cachetadas, señor Donaldo ¡Oh, espera! ¡Me quedé bubiado, güey! ¡Cómo se toman las cosas, güey! Ahí está No puedo tomar esto, güey ¡Fuck this shit, güey! ¡Ahí sí, ahí sí! ¡Eso! ¡A la verga! Ya valiste madres, güey ¿Sabes qué? Don Donaldo Trumpitas Eres un pinche racista Pero ahora que te tengo que salvar Tengo que hacer mi labor de médico ¡Te cacheteo, Donaldo! ¡Mira ese peluquín! ¡Ya te agarro tu pinche nariz! ¡Ah! ¡Métete ahora, racista! ¡Ah, pinche racista! ¡Te voy a sacar la peluca, güey! ¡Te voy a sacar la pinche peluca! ¡Y te descalabro los cachetes, güey! ¡Saca de ahí! ¡Ah, de ahí, güey! ¡Te saco los cachetes! Ok Ok, ya Está todo listo, güey, ¿no? Y ahora vamos a ponerle una inyección Para que Para que Donald Trump Se sienta mejor, ¿ok? Ahí está Baja tu nivel de sangre Baja tu nivel de sangre Ahí está Perfecto Perfecto Estás bajando ¡Oh, no! ¡Pero, está subiendo el nivel de sangre! ¡No, no, 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 no! Espera, te inyecto bien Ahí sí Una pequeña inyección Ok, se murió, Donaldo Eso Podemos tomar el láser Y con eso le rompemos Su puta Caja toráxica Para poder operarlo bien Muy bien Perfecto Todo tranquilo Con el mayor cuidado de la vida Vamos A destruirle La caja toráxica A Don Tío Trump Ok, chao Y ahora Ya está listo Creo que puedo sacarle El 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 ¡No puedo sacarle nada! Pulmón Eso 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 Pulmón fuera Y Que está El otro pulmón de Don Tío Trump Fuera Y ahora tenemos Esta preciosura Que vamos a proceder A cortar Con un pequeño Bisturí de oro Porque claramente Una persona como Don Tío Trump No puede ser Asesinada con algo Que no sea un bisturí de oro Ahí Ok Ahí Ahora Abajo Abajo Eso Muy bien Y ahora ¿Qué hago? Como les hago el corazón Se le dice Nos murió el Piche Donaldo Trumpita A dar un poco de beber Donal Trump ¿Dónde estás? Ahí tienes para beber Bebe Oh 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 El alcohol le cura El alcohol le cura No, no No pierdas el alcohol Oh El alcohol le cura La sangre Donal Trump Oh Oh Señor Donald Trump ¿Le puedo decir algo? Le quiere semen a esta botella Ya no importa No importa Oh 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 Rompí la botella No importa Vamos a salvar Este hombre Ya vamos a salvar Al puto Donal Trump Porque es nuestro deber Como médico Intermista a cirujano Ahí otro Y ahora sí Vamos a verla Oh Ahí están los dos corazones Mira tú Y con este Oh 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 Sí No, no, no No Se va de esto Se va de controlar No, no, no Pásame, lo, pasa Ya Ahora sí Entonces Vamos a operar Señor Donald Trump Usted para que no se sienta mal Le vamos a dar Un 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 bistec Ok Ok, ya no le vamos a dar un bistec Entonces Te tiro esto lejos Pero Ahí sí Ya, ya, ya No No, por favor No, no, no No te pierdas No te pierdas Martillo No te pierdas Martillo No, Ignacio Ignacio Me pierdo No, Martillo No Ignacio, por favor Agárrame Sí, me agarraste La puntita de oro No, Martillo Negligencia médica Esperate Ahí sí Ese sí Ya, ahí salió un pulmón Entonces salió ese pulmón Ahora sale este pulmón Porque ya debería Estar Depulgado Ahí está Perfecto Y está solamente perdiendo Uno de sangre Así que no voy a perder tiempo En tratar de darle alcohol Porque Igual está perdiendo poquito Así que esto lo vamos a guardar Para un poquito más adelante Ya, este tiene que ser Esta tiene que ser Una intervención precisa Ya, pues Ahí está Cortado Y No ¿Dónde está? ¡No puedo! ¡Oh, se me cayó el victoria Dentro de su cuerpo! Dios mío, santo Y ahora sí, de nuevo Con esta la voy a hacer bien Tienen que ser cosas de oro Porque no podemos operar Adelante con algo Que no sea de oro O sea, que onda Ya, estamos bien ahí Y ahora le voy a dar Un poco de alcohol Porque ahora sí que Tengo que Tengo que Ven para acá Eso, que lo toca Es ahí Señor Aldo No, 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 no Hay que salvar Hay que salvarlo Para que se pueda Postular a la presidencia De Estados Unidos Y que nos demos cuenta Que no hay que confiar En cualquier pelmazo Para que gobierne Un puto país Y se me está cayendo Toma la herramienta En el cuerpo De Donald Trump Me estoy a botar de hacerlo No, señor Donald Trump Oh, oh Ahí está Ahí está Ahí está el corazón Chao Abrémosla Abrémosla Por favor Donald Trump Ábrete, ábrete, ábrete Ábrete No, salte Ahí está Ya, ya, ya Corazón de oro Corazón de oro Para que pueda ser Un buen hombre Por fin Salvado Hemos salvado Donald Trump Chicos Gold Axe Total Ya, listo Le cobramos 627 mil dólares Ahora somos uno De hermosos mexicanos bellos Y podemos continuar Nuestra aventura Y... Ay, no hay más aventura Ok, chicos Eso ha sido el DLC Salve a Donald Trump Ahora van a aparecer Unas imágenes De mí salvando A Estados Unidos De hecho, ahora están Y eso ha sido todo Chicos Por el día de hoy Si quieren ver más De Surgeon Simulator Pueden dejarme Un subulento like Y si quieren ver Otro gameplay De otro juego Me lo pueden dejar Aquí abajo Eso ha sido todo Por el día de hoy Le encuentro A suerte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!